hola estamos aquí en un nuevo vídeo en youtube, quizás hay una nueva función esta es el primero que actualizarla, si no nos sale puede salir aquí abajo en donde dice compartiendo o aquí arriba donde sea dependiendo su dispositivo, bueno nos metemos aquí en compartiendo entonces aquí están los buenos amigos que están aquí, bueno aquí podemos mensajear, mandar un vídeo al otro para que lo mire, para que vea cómo está así, es como Messenger, Whatsapp, uno de esos dos es igual aquí en este pero aquí podemos compartir vídeos mejor, más fácil, eso digo que eso fue, para que no pagarlo acá en Messenger no se bien bueno un poquito más que significa esta actualización, ahora fue más fácil y nunca rápido y nunca compartir este vídeo y comentar con tus amigos en el chat de Youtube, o en vez ya añade a tus contactos de alguna forma aquí ya le añadir desde la agenda telefónica, un número, o enviar enlaces de invitación así a Whatsapp, Facebook, a cualquier redes sociales, como quieran, o ver personas que quieras conozcan en Youtube, no se yo, pero aquí muestran un vídeo al mejor que dejan a meter a la gente, o ver si exceptuamos el vídeo si el vídeo allí se v captionó, las invitó 6 años, a ver, vamos a probar, vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver, vamos a ver si estamos en youtube ¿quién te planteando? luego sad es que el vídeo sim malware festival esazo que no tienes a volver un vídeo atrás sata para chuimar y o've hours la última pregunta que vas a compartir es muy fácil hacer el vídeo bueno y aquí están enviar de invitación aquí le pican aquí no le mueven nada como invitar a que se metan te ponen enviar la invitación aquí aquí ponen en whatsapp messenger facebook en youtube email calles y estos tres sociales whatsapp messenger facebook es lo que se puede bueno hay el otro compañero que lo acepte o que le pinchen ahí el otro que quieran y aquí ponen mensajear de una forma para que vean vídeos y que vean más mejor bueno bueno y si no les dan aquí en en esto pueden poner en ver contactos aquí sale que sale este como enviar el enlace de invitación ahí sale bueno sobre todo bueno un poquito corto el vídeo pero pero una emoción salió y quería compartirlo con ustedes para que sepan un poco más entonces dale like suscríbanse si no nuevos si comenten aquí abajo lo que ustedes quieran porque o lo que tengan así preguntas o me gustó el vídeo o así bueno eso es todo y ya somos 100 captores gracias por ustedes entonces voy a ver todo bueno y nos vemos hasta la próxima